Con cariño Que amargo es la vida, que amargo es el trago Pero más amargo vivir olvidando Chica mal vacina, llévame a su brazo Antes que me vaya a tierras extrañas Antes que me vaya a tierras extrañas Así, así, Chentrejo, el mago de las perillas Ya no busques más cariño, ya no, ya no Que amargo es la vida, que amargo es el trago Pero más amargo vivir olvidando Chica mal vacina, llévame a su brazo Antes que me vaya a tierras lejanas Antes que me vaya a tierras extrañas Cuidando, cuidado, mal vacina y chorizo Cuidando, cuidado, mal vacina y chorizo Cuidando, cuidado, mal vacina y chorizo San Miguel, Duña, son los caseríos Hermosos caseríos